No sé a vosotros, pero a mí me suena verosímil, ¿eh? Es que pasa. Es más, ahora lo entiendo todo. Hombre, si lo digo, lo digo con el corazón, además. No lo digo hablar por hablar. No, esto yo lo estoy diciendo por mi reconocimiento a lo que es el azar. El azar... Es verdad, el azar en la vida es importantísimo. Es muy importante. Y el tomillo, el tomillo también. El azar, sí. ¡Ah! ¡Qué buenísimo! Es verdad, es verdad, es verdad. El azar y el tomillo, sí. Y el espliego, sí. Si nos ponemos de hierbas... Bueno, y una que... Hay una hierba excelente. ¿Dónde? En Jamaica. Bueno, ya... Decidme, ¿alguien que quisierais que viniera al programa que no haya venido? Alguien, pero escúchame, pero que sea posible... Porque si me dices, ¿qué quisierais? Yo digo, quiero que venga Cavendish. Quiero que venga Beethoven. ¿Sabes lo que te digo? O sea, algo que se pueda cumplir. Sí, lo podemos hacer poético. O sea, me vale un personaje histórico, si quieres. Sí, me vale un personaje histórico o un personaje histérico. ¿Personaje histórico? Histérico. Iñaki Gabilondo. O sea, me refiero a alguien... No, no, pero aquí no se adaptaría. No, no. No, no. Mira, ¿eh? ¿Sabes quién me gustaría? Almodóvar. Almodóvar. Pero no Pedro, Agustín. Agustín... No, no, es broma, es broma. Los dos. Los dos almodóvar. Los dos. Terelu, también me gustaría que viniera Terelu. Terelu Campos. Me gustaría mucho, porque yo creo que Terelu... Terelu sabe más de... Es una idea que tengo yo. ¿Sabe más? Acaba, por favor. Que sabe más, en general. O sea, que digamos que... De lo que demuestran ahora. Sí, o sea, que el aspecto que da un poco en televisión, un poco así superficial o frívolo y tal, que es una tapadera. O sea, que ella realmente es una persona más interesante y todo eso. ¿Y por qué tiene el pelo tan raro? Bueno, ahí no me meto. Tú, Pepe, ¿a quién te gustaría que viniera? Yo os quiero tanto que querría un invitado especial para cada uno. O sea, quería un criador de orugas canoras para Pepín, un sumerio, un sumerio para Javi. Tengo una idea, tengo una idea. No, es que ahora me intriga a mí también. Es que yo, ya que he dicho un invitado para vosotros, yo le traería para Javi, le traería, por ejemplo, a Messi o a Iniesta para que dijera, pero habla más, hostia, pero habla más. En vez de para, para, pequeño. Es para Vila, es para hoy. Perdona. Pues yo traería un sumerio para preguntarle, ¿es verdad todo lo que dice Javi? A ver, venga, es verdad. Está en los libros. También traería para que nos explicara qué es Picadito, allá que el Destripador, para que lo supiéramos. Y para mí yo traería a Mariló Montero. ¡Gracias! Y tú, Pepín, ¿a quién te gustaría que viniera? Pues yo coincido con Cansado en traer a Terelu, porque Terelu, es cierto, yo, o sea, Terelu, precisamente nos conocimos en la NASA. Ella también, a vos, ella también. Y es más, cuando yo, por lo que sea, tengo mucho trabajo y no puedo hacer el cohete, lo termina Terelu. Bueno, ayudaba por su madre. Pero me encanta imaginar ese momento de tú por teléfono, Terelu, termina en el cohete. Tú estás siempre con lo mismo. Es verdad que Terelu es sorprendente, es sorprendente. Yo la he visto trabajar y es muy minuciosa, sobre todo, vamos, no sé... Yo hablo de lo que sé. Que sí, que sí. Hablas desde la verdad. Exacto. Entonces yo sé cómo trabaja, cómo hace, con qué entrega y ya digo, con qué minuciosidad. Entonces, posiblemente porque es una cosa que le viene de familia, porque su madre también lo es. Si este programa acabara y supiéramos que acaba la semana que viene, ¿tenéis pensado qué se podría hacer, qué liturgia se podría hacer para el último programa de Ilustres? ¿Se os ocurre algo? Pues es que yo me gusta levantarme faena. Pero es que no entiendo. O sea, para mí esa premisa, ese planteamiento no es viable. Yo pienso que este programa será infinito. O sea, yo creo que este programa morirá con el fin de la tierra. O sea, llegará... Es más, quiero que mi puesto sea hereditario y mis hijos, luego mis nietos... O sea, esto sea parte de... sea algo ya de mi familia. En el 3600, pues mi tatarabuelo cansado, Javier empezó en el programa y ahora está... O sea, yo... O sea, los borbones. ¡Eh! Esa idea de que acaba, yo no la contemplo. Para mí me hace daño, Javier. Yo sí, yo sí la contemplo. ¿Ah, sí? Sí. Yo quiero... Además, quiero que se acabe este programa. Eso sí. ¿Quieres que se acabe? Sí, pero espera. Ah, perdón. Teniendo todos una edad provecta, que seamos ya super ancianos... ¡Mmm! Que no nos... Sí. El mes que viene, ¿no? Que no tengamos ilusión ya por la vida, que nos dé igual todo, ¿no? Con pañales y tal, asqueados. Pero que justo en el momento final se acabe también la humanidad. Yo no quiero que quede nadie. Quiero que se muera la humanidad con ilustres, si puede ser el mes que viene, antes de la declaración de Hacienda. Y tú, Pepín, ¿me aconsejas algo así que no sea tan nocivo por la humanidad? Hombre, ya que es el último, que los declarados los hiciera cada traba. Eso como primer deseo. Y luego... Yo me... Si pudiera, o sea, si pudiera, ahí... Que entronca un poco con la otra pregunta de qué personaje te gustaría que estuviera aquí, que compartiera mesa, aunque fuera en ese último programa, me gustaría compartirlo con el rey. Yo soy un defensor del ABC. Quiero decir, porque me parece que es un logro en el mundo periodístico. O sea, conseguir la grapa en un periódico, eso es lo máximo que ha podido hacer un periódico. Y además, si pudiera, traería al rey Bermudo, que es un monarca excelente, excelente, excelente. ¿Y por qué lo digo y le defiendo? Pues porque él... O sea, me voy a extender un poco, muy poquito. Es un... Es... Sabéis que está... O sea, la monarquía normal, la normal, la estándar, la monarquía normal, normal, la que no lleva ni llanta de aleación ni polla, la normal. Entonces, eso es, digamos que por línea descendente, cuando él defenestrare, ese monarca, defenestrare o feneciere, lo que antes ocurriere, pasan sus poderes a su heredero. Pero, y en el caso de que este monarca defenestrare o feneciere, sin ese descendiere. Entonces, ahí surge lo que creó este hombre, Bermudo, que es la monarquía por esqueje. Se le corta un miembro al monarca principal, se planta y al cabo de los meses sale ahí un monarquista. Y ahora, me parece admirable. Hay que hablar con producción. Quiero ese hombre aquí ya, ¿eh? Hoy, como no podía ser de otra manera, también hay pruebas. Hoy, las pruebas finales, os quiero hacer un pequeño examen, ¿sí? Para saber si realmente, aparte de hacer los programas, los veis o recordáis lo que pasó en su día. Son difíciles, ¿eh? Tú sé que no lo ves, Pepín, o sea que... Tendrás que hacer lo que puedas, ¿vale? Empezamos por ti para que no sea tan doloroso. La primera pregunta es una frase que ha dicho alguien que ha pasado por el programa. Son todas iguales. Yo os digo la frase y cuatro opciones de alguien que pueda haberla dicho. Batiendo el huevo te relajas mucho. En el programa de la gastronomía, ¿quién dijo esto? A. La bordeta. Veamos a ver. Me batía el huevo que además batiendo el huevo te relajas mucho. Ya lo creo. Podrías estar mucho rato. Correcto. ¡Bravo! Javi, la siguiente frase. ¿Te haces mayor cuando alguien dice la noche es joven? ¿Vale? Esta frase la dijo A. Tony Clapés B. Armán C. Andoni Ferreño D. Ana Obregón Lo tengo... Armán lo dijo. ¿Armán? Armán. Armán de especialista secundario. Seguro. Seguro. Me juego la vida. Me juego la vida. Comprobemos dirección. Bueno, hay dos identificadores claros. Uno de ellos es ese cuando alguien dice la noche es joven. Lo sabían, lo sabían. Muy bien. Estás nervioso, Pepe. Bertino Sborne es el Paul Newman español. Mis cojones 31. Especial 5 años de Ilustres. A. Berto Romero B. Queque C. Arevalo D. Bertino Sborne Berto. ¿Es el Paul Newman español? ¿Hace salsa? Berto con bigote. Berto que parecía que el bigote y la nariz y las gafas que eran el mismo pack. Parecía que se las iba a quitar y se las iba a quitar y el bigote. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa especial. Quiero que sepáis que es un gustazo hacer cosas con vosotros y también el programa. y como nunca pillamos pues me he permitido el lujo de comprarnos algo para nosotros. ¿Te has estirado un poquito? Sí. Vale. Bueno, he comprado unas cosas que creo que os van a gustar. Es una para cada uno. Son marionetas de estas de mover. Vale. La del payaso es para ti, Javi. Muchas gracias. Bonito. ¿Maronetas de mover? Sí. El concepto es... Son marionetas para meter la mano por el culo, Pepe. A ti te hemos puesto el de la princesa. ¿A mí? Porque aunque no hagas nada siempre estás presente. Es que es muy malo. Claro, ahora nunca vendrá Letizia al programa. Es que eres muy malo. Es peor que este. Es muy malo. Esto está... Espérate, voy a Cuenca y vengo, ¿vale? ¿Cuál era el que se me había escondido? ¿Cuál era? ¿Eh? ¿Cuál era? El diablo. Ya, amigo. Qué bonito. Y yo me he ido a lo clásico y me he puesto un reycico con corona y saludando. Qué bonito. Muchísimas gracias a los que venís a ver nuestra grabación allá donde estemos, a los que nos veis en el teatro y a los que nos veis en casa, en definitiva, a los que nos veis y ojalá estemos mil más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.